saludarle y además saber que con nuestra información llegamos hasta sus hogares. En el marco del 45º aniversario de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica, conversaremos con la ingeniera Leonora de Lemos Medina, ella es la actual directora de esta entidad que por largos años se ha encargado de brindarle oportunidades académicas a estudiantes, profesores y además de estrechar lazos con otros países. Bienvenida Leonora y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias Cris y es un placer estar aquí con ustedes. Leonora, en términos generales, ¿qué importancia ha tenido la internacionalización para la UCR? Es decir, en estos 45 años, ¿qué ha significado? La internacionalización en nuestra universidad siempre ha sido un proceso transversal. Entonces, lo hemos visto desde la visión que se tuvo también de formar a nuestro personal, a nuestros docentes, al personal también administrativo en el exterior, que ha sido justamente la base, esa movilidad académica ha sido uno de los pilares en los que se basa la internacionalización de nuestra universidad, que ha permitido justamente con esa salida de los docentes hacer sus capacitaciones, fortalecer luego los vínculos en redes académicas que se van dando, en esta generación de proyectos en conjunto que se van generando, y también de la movilidad estudiantil, que viene a ser entonces una consecuencia de estas otras dos. Propiamente en el área de movilidad estudiantil, ¿quiénes se han visto beneficiados y además qué oportunidades han encontrado aquellos profesores, estudiantes que han salido de nuestro país a estudiar y también aquellos que han venido a la Universidad de Costa Rica y se han acercado a nuestra propuesta educativa? La movilidad estudiantil es importantísima, ha sido una de las banderas durante esta administración que me ha correspondido estar a mí al cargo de la oficina. Hemos generado algunas estrategias para poder darle un poco más de accesibilidad a algunas poblaciones, tal vez que no han tenido esos recursos, que sí podrían tener estudiantes afuera, por ejemplo, hicimos estos programas de becas para estudiantes becarios y becaria 5, o para estudiantes de sedes regionales, a los cuales les damos una beca completa, o sea, va un semestre con todos los gastos pagos para poder ir y realizar sus intercambios. Pero cuando ya hablamos de la movilidad académica, es decir, de nuestros docentes que se van a formar en el exterior, que van a hacer sus posgrados, principalmente doctorados, que es lo que tenemos mayoritariamente, actualmente tenemos alrededor de 200 personas haciendo sus posgrados en el exterior, entonces ellos, claro, cuando regresan, pues el compromiso es también incorporarse a la universidad, y lo vemos, vemos el impacto que ha tenido este programa en nuestro país, justamente con la respuesta que ha tenido la Universidad de Costa Rica ante esta pandemia que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, el impacto que tiene este proyecto en el país, desde el punto de vista científico y académico, es muy difícil de medir, porque son intangibles. Entonces, estamos justamente en esa tarea para tratar de visibilizar de una mayor forma esos aportes que están dando nuestro personal ex becario, que ahora, pues, es justamente de muy alto nivel. Y para finalizar, en calidad de directora de esta entidad universitaria, ¿qué retos visualiza para los próximos años y tomando en cuenta el contexto en el que estamos? Hemos podido identificar muchas oportunidades, oportunidades de vinculaciones más estrechas a partir de la tecnología, del uso de estos recursos, como estamos nosotras conectadas el día de hoy, virtualización de cursos, hacer actividades conjuntas entre universidades del extranjero y nosotros, de tal manera que entonces estudiantes de un curso de una universidad puedan compartir con estudiantes de un curso en nuestra universidad, también podemos ver la cantidad de información, de webinars, de cursos, de simposios, de todo lo que tenemos ahorita disponibles, con una participación internacional importantísima, y en las cuales, en muchas de esas discusiones, estamos expertos y expertas nuestras participando, de tal manera que se han abierto más bien puertas, se ha como roto un poco el miedo que teníamos a la virtualización y a buscar más bien estrechar esos vínculos. Claro, bien, muchísimas gracias Leonora por el tiempo, por el espacio, y muchísimas felicidades también por el trabajo que a lo largo de estos años han venido realizando, ¿verdad?, en pro de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, de sus profesores. Muchas gracias por el espacio. Bien, de esta manera finalizamos nuestra entrevista de fondo, le agradecemos a Leonora por habernos abierto las puertas de su hogar para conversar acerca de este tema que es tan importante para la Universidad de Costa Rica, y además externamos nuestra felicitación.